¡Gracias! ...de la mañana y lo que ustedes están viendo a mis espaldas... ...en la red de colegios Fe y Alegría, ellos están protestando ahora mismo en Puerto Ordaz por beneficios laborales. Vamos a conversar con uno de estos docentes para que nos cuenten sobre el reclamo, las razones de por qué deciden el día de hoy protestar. Buenos días, mi nombre es Miguel Medina, trabajo en la unidad educativa Fe y Alegría, Nueva Guayana y Vista del Sol. Y nuestra protesta es no pedir que nos regalen el sueldo. Nosotros ganamos y nos merecemos un sueldo mínimo, sueldo digno, sueldo que nos alcance para tener una vida digna, poder comprar lo necesario para vivir dignamente, como lo dice Jesús en su palabra. Todo asalariado merece un sueldo digno para cubrir por lo menos alimentos, ropa, medicina que es tan escasa. Y vemos con mucha tristeza que muchos compañeros caminan hasta 6, 7 kilómetros, se montan en camiones, ¿verdad?, como si fuéramos cochinos, ganados, para asistir a las clases, a trabajar en nuestros colegios. Y ni siquiera esto conmueve el corazón del señor ministro, no solamente de darnos el sueldo que merecemos, sino un sueldo puntual, un sueldo que podamos decir, cobremos al día. Los sueldos no los estamos pidiendo regalados, nosotros nos ganamos nuestro sueldo. Vamos pues a decirle a toda Venezuela que se una al clamor, no solamente de los maestros de Peña Alegría, a los maestros de toda Venezuela, a todos los educadores, porque solamente no dañan al maestro, dañan al alumno, que muchos se nos desmayan en los salones, muchos se nos caen de tristeza porque no van a clase por falta de comida. Un profesor de Peña Alegría va hoy al mercado, ¿qué puede comprar con el salario?, ¿qué producto puede comprar? Bueno, yo creo que alcanzará para un pollo, y yo creo que un pollo para un mes de trabajo, bueno, ese es para ponerse a llorar. Qué tristeza es, que en esta sociedad, como decía un pelón, un famoso cobre, así que los gobiernos pasan y el hambre queda, pero este señor, lo que nos ha traído es hambre y miseria, no solamente a los educadores, a todos los asalariados del país. Queremos, pues, con esta protesta pedirle a todo el pueblo de Venezuela, no un golpe de Estado como piensa, nosotros estamos pidiendo un sueldo justo, un sueldo digno, para poder seguir ejerciendo la función digna que es educar a nuestros hijos. Y en parte entonces de las declaraciones de uno de los maestros, vamos a escuchar parte del testimonio de otro trabajador. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Por qué se ha sumado la protesta? Nombre y apellido. Marcos Mendoza. ¿Por qué se ha sumado la protesta? Bueno, nosotros no estamos sumando la protesta debido a que aquí se están uniendo todos los colegios o felegría de la zona, ¿verdad? Del Estado de Oliver. Y yo creo que a nivel nacional están haciendo las protestas. ¿Qué estamos protestando? Nosotros estamos protestando por un salario digno, ¿sí? No queremos un salario que nos alcance nada más para comprar un solo producto. Nosotros queremos un salario que nos dé para comprar toda la cesta básica. ¿Qué pasa? Nosotros nos estamos pagando de manera semanal, ¿sí? De manera semanal y fraccionada. Y eso no lo podemos aceptar. Nosotros queremos que nos paguen como se debe de pagar. Si nos pagan 10 y 25, que nos sigan pagando como debe de ser. Aparte de eso, nosotros no venimos para acá para protestar un salario semanal. Nosotros queremos un salario digno, o sea, un salario justo. Como estamos diciendo todos los de aquí presentes, aquí los que están aquí de Flegría del Estado de Bolívar-Puerto, ¿verdad? También nosotros queremos más bonificaciones. Nosotros queremos que si de repente me enfermo, ¿verdad? Yo pueda tener para ir a una clínica, para tener un seguro, ¿sí? Para poder darle a mi hija lo que se merece. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos luchando por eso. Sí, no estamos luchando de nada más porque nos paguen para no. Como lo dijo mi compañero aquí presente, el salario, señores, nos alcanza ahorita para comprar un kilo de cebolla. Y no puede ser. Y en parte entonces de las declaraciones de un trabajador de la red de colegios Fe y Alegría, yo les voy a mostrar a ustedes parte de las imágenes. Vamos a escuchar brevemente. ¿Qué llamado le hace al gobierno? Bueno, soy el profesor Cristian Femayor de Fe y Alegría Pablo VI. Soy docente de 27 años de servicio y puedo decirte pues con tristeza el ver que cada día en nuestras aulas de clases se van quedando sin maestro. Cuando nosotros estamos haciendo esta protesta por un salario justo es que queremos garantizar al trabajador, al profesional de la educación una estabilidad laboral. Y que esa estabilidad laboral signifique que nuestros estudiantes reciban una educación de calidad. Nuestros profesores, nuestros maestros están abandonando las aulas de clases porque sencillamente no tienen un salario que le permita y le garantice tener acceso a los bienes y servicios. Es parte de nuestra protesta y sin embargo queremos también reafirmar en este momento que Fe y Alegría no ha dejado de impartir clases en sus aulas. Nosotros estamos con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas transmitiendo y dando la educación a nuestros estudiantes. Pero también lo estamos invitando para que ejerzan pues ese derecho que establece la constitución, derecho a la protesta y exigir un salario justo. Bien, vamos a escuchar brevemente el testimonio de otro maestro. ¿Nos desea usted que es de otro colegio? Yo soy Carlos Gómez del colegio Ibal Macit, un colegio también afiliado a la Asociación Venezolana de Educación Católica. Y estamos aquí es para expresar nuestra voz y nuestro sentir. Mire, un kilo de carne hoy amaneció al precio de 1.300 bolívares, un kilo de pollo 1.200 bolívares, un kilo de lechuga 1.500 bolívares, un kilo de queso 900 bolívares y el salario es de 1.800 bolívares. Esto no es más que matar a un pueblo de hambre. Esto se llama genocidio y hay que decirlo con toda claridad. Mi llamado es a todos los colegas educadores de este país a que sumemos esfuerzo y emprendamos una lucha, no solo en defender el salario, porque el salario no lo pueden aumentar hoy, pero en un mes ya no vale nada. Es que el problema son las políticas económicas que no han acabado con la inflación. Este es el gran problema de este país, que no tenemos producción. De manera que la invitación es a la lucha para cambiar esta realidad que hoy es de vida o muerte, como sucedió con el movimiento obrero en el siglo XIX. Carlos Gómez. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Vamos a recorrer un poco esta protesta porque además es bastante creativa. Están los maestros aquí con consignas, con pancartas, mostrando un poco precisamente la creatividad del docente. Están bailando, están cantando. Es la manera de protestar. Además, una forma de protestar que ha sido recurrente, sobre todo en los docentes de esta red de colegios Fe y Alegría. Están acá cantando gaitas con sus pancartas, haciendo sus reclamos al gobierno nacional. Hablaban de lo que puede comprar un maestro en un mercado de Puerto Ordaz. Pero además que la situación se repite en cualquier mercado de Venezuela. Por la crítica situación económica, por la hiperinflación que ahora mismo están viviendo todos los venezolanos y que, por supuesto, los docentes que están acá también la padecen. Nosotros con esta información vamos a despedir este contacto, recordando que en BPI TV estamos en vivo siempre. Son las 9 y 47 minutos de la mañana. Sigan ustedes con más de nuestra programación. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!